¡Suscríbete! Una de las experiencias en mi lista es aventarme de paracaídas Algo que a ti te encanta hacer Entonces pensé ¡Demonios viejo! ¿Por qué no salto con Juanpa Zurita? Esta es mi propuesta Un salto para México Que juntos nos aventemos de un avión y hagamos un videazo de todo el proceso y de cómo lo realizamos Desde ahorita mismo que estás viendo este video O bueno, eso espero Hasta el momento que saltemos del avión Y que todos los fondos que recaude ese video los donemos para ayudar a nuestro país En México hay millones de niños que no tienen acceso a la educación Así que quiero poner mi granito de arena para mejorar esta situación Y con tu ayuda, ese granito de arena tendrá un impacto mucho más grande Para mí literalmente sería un sueño hecho realidad Pues ha sido una inspiración mía desde que era un pequeño renacuajo Entonces, más niños con educación Un loco con un sueño cumplido Y un Juanpa con un salto memorable Todos salimos ganando Ahora la única pregunta es ¿Estás dentro? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.